Ahí de la comisaría local dan aviso de un accidente en la ruta 26, y se activa la alarma general y se hacen presencia dos efectivos de bomberos, y salen dos dotaciones en dos unidades, y cuando arribamos hacia el lugar encontramos una moto a la orilla de la carpeta asfáltica, dos víctimas, chicos jovencitos, arriba de la carpeta asfáltica, y una camioneta hacia la banquina, que fue el accidente entre el camioneta y la moto, y bueno, en el lugar ya estaba la policía, estaba una ambulancia de Mercedes, de Huynca, la cual fue todo rápido, se trasladó el chico de Pichochirino hacia el hospital de Huidobro, y el otro chico quedó ahí porque ya no tenía vida, y bueno, pues ya entró el trabajo local fiscal y todo eso, y bueno, el trabajo de bomberos fue ayudar a levantar los cuerpos, y después lavar la carpeta asfáltica por el tema de la sangre y plástico, se quedó a despejar la ruta. ¿Ustedes también convocados por la justicia eventualmente para la testimonial de lo que habría sucedido? No, nosotros no, por el momento todavía no. No han sido llamados todavía. No, no, no. Sabíamos nomás que, lo habían informado que era un accidente grande, nada más, y de ahí, bueno, uno se imagina que se va a encontrar con más de los cuerpos, seguro, cuando te dicen un accidente grande, y bueno, fue el informe que teníamos nosotros, y que lo había confirmado la policía, entonces por eso se hace la alarma general, y bueno, por eso salió la dotación con 12 bomberos, y bueno, después la ambulancia municipal.